Y tú al bombino El patrón Dale y suéltate Baila conmigo toda la noche Rosa piel con piel Volviendo loco a los hombres Déjate por ver Con lo que tu cuerpo está sintiendo Al tocarme Esa es otra cosa Dale y suéltate Baila conmigo toda la noche Rosa piel con piel Volviendo loco a los hombres Déjate por ver Con lo que tu cuerpo está sintiendo Al tocarme Esa es otra cosa Salud a todos los que me están escuchando Y viendo el mejor programa De Santa Cruz de la Sierra De videos continuos En la afirmación Arcando mi mando DJ Junior Corrido de la mejor música Donas en las luces Y estamos con la quinceañera Y estamos con la quinceañera Vamos Lisbeth Vamos Lisbeth Vamos Lisbeth Lisbeth Vamos Lisbeth Lisbeth lo menea pa'l suelo Lisbeth lo menea pa'l suelo Y va la vuelta Lisbeth Va la vuelta Y va la vuelta Lisbeth Pa'l suelo Y va la vuelta Lisbeth Pa'l suelo 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 Ok Lisbeth Ven para la cámara De Shakira ¿Algo que no vas a olvidar esta noche De tu tiempo de quince años? Que todo esto presente es aquí Que no tengo ni idea O sea, 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 que no tengo ni idea Ok El agradecimiento especial Para alguna persona Para sus familiares Que ven para tus tíos Para tus padrinos Mi padre Me quiero agradecerme Esta fe se quedó Que 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 se quedó Ok Y nos dais un momento Lisbeth Saludos especial Para tu compañero Para tus compañeras Saludos especial Para mi compañero Que no pierdas el tiempo Que esto es algo anormal No pídete el momento No te lo haces el tiempo Ven y pégate más Entrando en calor Envuelto sudando Entrando en calor Envuelto sudando